Hola, espero que estén muy bien. Como todos los años, estamos en Guanacaste, cerca de las conmemoraciones del 25 de julio, fecha de la anexión de esta provincia hermosa a Costa Rica. Pero a diferencia de todos los años, estamos en un Guanacaste que cambia, en un Guanacaste optimista que empieza a ver los frutos de nuestro trabajo intenso. Quiero contarles que tuvimos una sesión magnífica de la mesa por Guanacaste, una iniciativa de los legisladores y legisladoras de esta provincia, que fue acompañada decididamente por el gobierno. 133 proyectos están en marcha, muchos de ellos ya avanzados, que han sido señalados por los propios guanacastecos como sus prioridades. Tuvimos una sesión muy buena en donde rendimos cuenta sobre ese proceso. La preocupación mayor en Guanacaste sigue siendo el agua. A ese respecto, tenemos un marco, un proyecto integral de agua para Guanacaste. Estamos hablando de acueductos, muchos acueductos, pequeños y grandes, apoyos a las asadas, una propuesta para mejorar la gestión de los pozos de agua y la construcción dentro de pocos años, pero ya iniciada con los estudios de referencia que tenían décadas de atraso del embalse Río Piedras. Me parece que es un esfuerzo importante, los diputados vamos a aprobar esa ley, vamos a aprobar el empréstito de más de 400 millones de colones, pero seguimos una ruta. En este momento esperamos para enero de 2017 que esté en la Asamblea Legislativa la ley de desafectación y que por lo menos para el primer trimestre del 2018 el componente de crédito por 400 millones de dólares que va a financiar el embalse Piedras que estaría entrando en ejecución de construcción a finales del 2018. Se convocó a encuentros de asadas, de las diferentes asadas de la región Chorotega con la Presidenta Ejecutiva, doña Yamileta Astorga. Ahí hicimos una lista de las necesidades que tiene cada comunidad y para Iguanita se aprobó un pozo profundo interconectado a la red que nos va a abastecer totalmente a toda la comunidad para eliminar el problema definitivamente. Estamos construyendo escuelas, amigos y amigas en cuatro meses, en siete meses. Eso indica que Costa Rica puede hacer las cosas bien y las puede hacer rápidamente. Las obras de los gobiernos no son sino la obligación que estos tienen de entregar, de devolver el dinero de todas y todos los costarricenses. 133 proyectos están en marcha, muchos de ellos ya avanzados, que han sido señalados por los propios guanacastecos como sus prioridades y también la identidad guanacasteca. Así como hicimos del maíz criollo una de nuestras prioridades como nación, estamos haciendo de la guanacastequidad el centro también de una visión de país que tiene que ser inclusiva. Me siento muy feliz este año de recibir una casa tan linda como la que tengo. Soy madre soltera, tengo cuatro hijos. Vivimos seis años arrimados en la casa de mi mamá porque no teníamos lugar donde vivir. Hoy tengo mi casa en la cual puedo decir que soy muy feliz. A raíz de la ayuda de Limas me incorporaron al programa Puente al Desarrollo, el cual me visitó la congestora y me ayudó a hacer un planeamiento de familia donde nos comprometíamos, mis hijos y yo, a luchar y a salir adelante con la ayuda de Limas. Primero que todo con el subsidio, fue donde yo aproveché para poder acomodar mis gastos económicos y salir un poco de la pobreza extrema. Nosotros acá producimos todo lo que los animales se van a comer. Todo esto es gracias a la asesoría de los ingenieros del Ministerio de Agricultura, INTA, INA. Bueno, nosotros le agradecemos al gobierno a través del MAC, ¿verdad? Esa oportunidad que nos dio de confiar en la Cámara para ejecutar este proyecto que viene a resolver una gran, gran problemática del sector pesquero aquí en Guanacaste como el suministro del hielo. En diciembre del 2015, la Cámara entra en operación con su hielera y eso, ¿qué provoca? Bueno, provoca que el pescador puede comprar el hielo a un precio un 40% más cómodo. Guanacaste está cambiando, tanto así que el año pasado se redujo un 6% la pobreza en esta provincia, la que más redujo ese mal en todo el país. Y seguimos, y seguiremos, y no paramos. ¡Palante con Guanacaste! ¡Uyuyuy Bajura! Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr